Os voy a presentar las cinco mayores fricadas del Salón de Genebra 2017 y voy a empezar con este prototipo de una empresa de tecnología que se llama Segula, que está intentando mostrar todo su abanico tecnológico para suministrar a futuros fabricantes de automóviles, conectividad, Head-Up Displays, etc. Muchas cosas las conocéis, pero lo que más me ha llamado la atención de este prototipo es su sistema para recuperar la energía de los gases de escape. Y es que no hay nada más friki en este mundo que el ahorro y este coche es capaz de recuperar el calor de los gases de escape hasta más o menos un 20% de la energía que pierde tu coche todos los días cada vez que arrancas. Tess Rules es un fabricante asiático de esos a los que les ha dado por innovar un montón y ahora está introduciendo en el Salón de Genebra este coche de baterías cuya fuente de alimentación principal es esta turbina a base de diésel. Si esto no es friki, que venga Dios y lo vea. Además, la carrocería que está ahí tapada, todavía no la podemos ver y ha sido diseñada por ese señor que tengo allí detrás, que se llama Yu-Yaro, quizá te suena. En el stand de Hyundai estoy probando este curioso demostrador que te mete en un mundo de carreras urbanas a los mandos de un Hyundai Ioniq y por supuesto, como puedes ver, utiliza la realidad aumentada. Ahora mismo estoy viendo a mi copiloto y bueno, el entorno recuerda un poco al videojuego Carmageddon porque en algunos casos puedes llegar a golpear a los demás vehículos. No llego a conducir y bueno, esto se mueve bastante. De hecho, me han hecho firmar una hojita por si tengo un ataque epiléptico en este ratito que voy a pasar aquí tan bueno. Ha traído unas cuantas novedades al Salón de Ginebra, pero quería estar por fuerza en este ranking de las frikadas y ha hecho un homenaje a todos los frikis del mundo porque ha traído una serie de coches de Lego sobre la marca y nada más y nada menos que una colección de piezas a granel para que cada uno se sirva lo que quiera de muñequitos de Lego. Y aquí tienes a todos los frikis recolectando. Sparrow es un personaje irrepetible del motor, un carrocero francés que lleva creando décadas vehículos, conceptos entre bizarros e infantiles, pero aquí se ha llevado la palma en este salón porque el Tractosfer en el que estoy subido, ¿quién querría ir en este asiento de en medio, por favor? Es un triciclo tándem híbrido con volante de camión y además es híbrido, se lleva el ranking de calle. Voy a buscar en el salón a ver si encuentro algo más friki, pero dudo que lo encuentre.